Ahí es el sur. Muy bien. Did you have some biryani? Sí, sí. Yes, sir. He has a drink if he can. You can have a drink if he can. He can have a drink if he can. They can have a drink if he can. He can have a drink if he can. Yes, sir. Yeah, sir. Yes, sir. We have food packets in 300. We have a bottle. Why are you? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eso es muy bien. ¡Humma! ¿Cómo te llamas? ¿That si te llamas? ¿Dónde estoy? ¿No te llamas? ¿Dónde está el barco? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.